A las amarguras hay que ponerle alegría con la gran banda caleña, si señor Las amarguras no existen, lo que existe es el volumen 4 Angelito Deportivo, hay que ponerle alegría, si señor Tomones Producciones, oye Kicho, te pasaste hermano Allá en mi barra, mi tierra linda, mi tierra grande La gran banda caleña, con mucho sabor Freddy Cuano Luisa, guapo el sonido o no, guapo el sonido, si señor Freddy Caicedo, que amarguras, mi que amarguras, salud Conco de banda, más parece orquesta, vea He, 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 he Pedroncito, pedroncito, ya llegó la gran banda caleña, ya llegó Allá en la escena, Radio Líder Allá en la pastalena alta, con mucho sabor, si señor Y ahora, todo el mundo, vamos a saltar Toro, Torito, ole, ole toro Toro, 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 varoso o sabroso Tomo, ah Emiliano Santa Cruz, y los cinco haces Y la Asociación de Artistas Profesionales de Cotopaxi ¡Vamos a la goza! Manuelito Isa, y las terribles privilegios ¡Vamos a la goza! Toro, ole, victoro La vaca, la vaca está celosa Toro, la vaca está celosa Y atención, que ahora, vamos a saltar ¡Vamos a la goza! ¡Vamos a la goza! ¡Vamos a la goza! ¡Vamos a la goza!